Es una suerte de cuatro grandes exposiciones aquí dentro del Congreso. Esta fue la última presentación que hicimos con nuestro embajador de buena voluntad, Raternal, el científico número uno en el tema, y ponientes de altísimo nivel, Juan Farinat de Valle, Peluque Daud de Linta, y también Marcelo Torres, el presidente de ABCD. Y para nosotros realmente esa discusión de la cosecha del carbón es muy importante, porque además del principal activo que nos trae el campo, que son los alimentos, también nos permite discutir otros valores que debemos agregar a nuestros productos, en especial el tema del secuestro de carbón en los suelos, que nos ayude de alguna suerte a hacer ese control climático en la América. ¿Cómo vienen trabajando particularmente ustedes en EICA? EICA como un organismo internacional, tiene una gran iniciativa llamada Suelos Vivos de las Américas, tiene una gran plataforma de conexión financiera por el sector público y privado, que nos ayuda a buscar mejores evidencias, nos ayuda a interactuar con la academia y llevar también a los tomadores de decisión las mejores informaciones acerca de nuestros sistemas agroalimentarios. Entonces, podría decir que una gran frente sería buscar las mejores evidencias científicas de esos impactos de las buenas prácticas agrícolas, para mencionar las ciencias directas en la Argentina, los cultivos integrados que existen en Brasil, en la región andina, entre otros, pero, notablemente, cuál es el beneficio e impacto de esas buenas actividades agrícolas que tenemos en el aspecto de la mitigación de gases de efectivo en la ley. ¿Se logra en la generalidad una agricultura sustentable, con la rotación de cultivos, con la recuperación de suelos? ¿Se está logrando? Así es. La verdad es que si pensamos en una dinámica de los últimos 50 años, tenemos un gran incremento de productividad. En los últimos 30, 40, bueno, Argentina ya ha pasado una dirección directa hace mucho, a convertirnos estos sistemas a sistemas realmente mucho más sistémicos. Es decir, paramos de pensar en unidades productivas, pasamos a trabajar de forma mucho más integrada, hacemos rotación de cultivo, integramos sistemas como la laboral, la agricultura pecuada y la forestación, entre otros. Cuando pensamos en esa función más dinámica, lo que vemos es la mayor mitigación de gases de efecto en la ley. Lo que puedo transmitir es que estamos a un rumbo de transformar la agricultura hacia carbonos positivos. Es decir, que el sector puede mitigar mucho más gases a lo que emite. Y eso pone a la agricultura como un eje fundamental en la agenda climática. Creo que es el único sector que puede ser. Hablaba precisamente de este cambio climático. Ustedes tienen prácticamente el pulmón del mundo, el pulmón de Sudamérica. Han logrado nivelar el control del avance de la agricultura sin dejar de perder la sustentabilidad y la rentabilidad por otro lado. Yo creo que uno de los mensajes principales que tuvimos hoy, que fue la charla del profesor Ragnar, muestra básicamente que vamos a necesitar en todos los niveles mejorar la intensificación de los sistemas. Pero lo tenemos que hacer de forma muy inteligente. Porque el material orgánico que tenemos, el material natural, es escaso. Y lo tenemos que aprovechando de la nueva con la cocina. Entonces, pensando en la cantidad de población que va a existir en el año 2100, vamos a necesitar duplicar básicamente nuestra producción. Y tenemos que hacer de forma muy inteligente. Aprovechando básicamente nuestros ecosistemas, protegiendo a los que aún tenemos que proteger, pero sobre todo fortaleciendo las unidades productivas y transformándolas mucho más en sistemas. Es decir, una visión mucho más sistémica de toda la pandemia. Usted recién hablaba precisamente de unidades productivas, pero sobre todo de sistemas, ¿no? Tiene que congeniar todos los productores e ir todos en un objetivo en común. Exactamente, esa es la palabra. Es como trabajar de forma conectada, de forma colaborativa y no pensar más en una unidad productiva, sino en todo un sistema productivo. De cómo se aprovechan los residuos de las plantas, cómo lo transforman básicamente en bioinsumos y así se tiene un sistema más equilibrado, más rico, y no mucho más a la salud de los sueltos. ¿Es optimista? Obviamente que sí, hay que ser optimista. Hay una gran batalla, un gran camino por recorrer, pero si miramos al pasado, creo que tenemos muchas chances positivas.